¡Muy buenas! Caminar por el yermo sin protección puede ser un sinónimo de muerte prematura. Por ello, hoy os traigo una guía para conseguir la servoarmadura excavadora, que además de proporcionar protección, aumenta la capacidad de carga y potencia la extracción de recursos de minería. Como colofón, al completar su misión recibiremos el plano para poder construir la estación de servoarmaduras en nuestro campo. Esto es JostanTV, comenzamos. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer para conseguir la preciera armadura es dirigirnos al sur de Apalachia, en concreto a la sede de minería Garrahan, justo aquí. Bien, pues al acercarnos veremos un cartel en la entrada que habla acerca de una nueva servoarmadura que la empresa estaba a punto de sacar al mercado antes de la guerra, pero que al parecer se quedó en un prototipo. Bien, al leerlo, se nos activará una misión llamada Los Milagros de la Minería, la cual es muy sencilla. Deberemos adentrarnos en las entrañas del edificio principal y encontrar la zona de I más D situada en la planta subterránea. Una vez allí, y tras acabar con todos los enemigos, que podrán ser mineros topo, necrófagos o robots liberadores, inspeccionaremos el terminal del jefe de proyecto. Bien, una vez ahí, pulsamos sobre Esquemas del módulo excavador y nos descargará en nuestro pit boy los planos para poder fabricar todas las piezas de servoarmadura excavadora. Bien, ahora viene la parte difícil, conseguir los materiales. Para construir todas las piezas os hará falta esta lista de materiales, que son 60 muelles, 40 tornillos, 30 engranajes, 36 de aceite, 36 de titanio negro, 12 de vidrio, 26 de goma, 6 de material nuclear y 102 de acero. Una vez que reunáis esta ingente cantidad de materiales, podréis construirla al completo, o podréis construirla por partes e ir buscando mientras, como hice yo. Vale, una vez que hayáis construido todas las piezas, vamos a la zona donde habíamos encontrado los planos y con ella puesta registramos la servoarmadura en el escáner. Una vez hecho esto, completaremos la misión Los Milagros de la Minería y nos recompensarán con varios objetos y chapas, pero además nos darán gratis el plano para poder construir en nuestro camp la estación de servoarmadura. Esta servoarmadura es genial para los niveles bajos y medios del juego, aunque no tanto para los niveles más altos, para la cual os traeré un vídeo en breve. Esta servoarmadura es perfecta para explorar y recolectar recursos, ya que al ponernos todas las piezas nos aumenta la capacidad de carga en 100 puntos más que cualquier otra servoarmadura. Además, sus brazos, ya que es una armadura pensada para la extracción de minerales en entornos peligrosos, recolecta más minerales de los yacimientos situados por el mapa. Y visualmente es genial. Y bueno, hasta aquí la guía para conseguir la servoarmadura excavadora en Fallout 76. Espero que os haya gustado y os haya sido útil. Sin más me despido. Hasta otra. ¡Suscríbete!